La gente no se da cuenta, pero donde más te lastimás es cuando haces la cama o te agachás a buscar algo. Así que es súper importante trabajar estos ejercicios y tratar de aplicarlos a la vida. Bienvenido. El gran amo de casa yo te recibo. No soy la ama de casa, pero hago. Yo no soy el mejor entrenando tampoco, así que nos vamos a complementar. Me gusta decir siempre mejor hecho que perfecto. Así que mientras lo hagamos va a estar bien. Tírame tips, por favor, mientras entrenemos. Y lo que vamos a hacer hoy es entrenar con los elementos de casa. Mucha gente me dice, pero yo no tengo cosas de entrenamiento. Bueno, ahora vas a ver que sí las tenés. ¿Sabés qué? Leí también alguna vez por ahí a chequear, pero que es una gran actividad física hacer las cosas de la casa. Así que matamos dos pájaros de tu tiro. Y ponés música. A full. Y dale para adelante. Bueno, ¿qué es esto? Explíjame. Esto es un balde plegable. Espectacular para quienes no tenemos espacio. Y hoy va a ser un gran elemento también para entrenar. A ver cómo hacemos. Desplegamos ahí. No se rompe, ¿no? Tiro. No, no se rompe para nada. Estoy medio oveja, ¿viste? Ah, me encantó. Dale una más que te quedó cortino. Ah. Ahí va. Uy, tenía miedo de romper, pero... No, pero es bueno, es bueno. Está buenísimo. Bueno, a ver. Con el balde yo te voy a proponer esto. Nos vamos a ponerle agua más o menos hasta acá. Dale, cinco litros más o menos. Sí, cinco litros. Sí. Me encanta. Vamos, cinco litros, o sea, power. Cinco kilos. Y volvemos, así hacemos las sentadillas. Dale, le metemos. Vamos. Bueno, ya está pesadita, ¿no? Bastante agua. Bueno, de acá vamos a ir atrás. ¿La sentadilla la tenés? Creo. Vamos acá, mirá. Voy y vuelvo. Y vuelvo. Eso, siempre hacia atrás, como que te sentás en la silla y mientras trabajás los bracitos... ¿Sabés qué está bueno para hacer sentadilla? A ver. Cuando haces la cama, en vez de encorvarse todo, tú que... Hacer la sentadilla, perfecto. Aplicás una sentadilla. Bueno, a ver, los ejercicios se aplican muchísimo en la vida cotidiana, ya en serio, porque la gente no se da cuenta, pero donde más te lastimás es cuando haces la cama o te agachás a buscar algo. Así que es súper importante trabajar estos ejercicios y tratar de aplicarlos a la vida. Por ejemplo, de ahora en adelante te vas a hacer la cama con la sentadilla. Quédate abajo, mirá. Te quedás acá. Ahí metés las sábanas abajo y mientras tanto... Rebotamos, dale. Tuqui, tuqui. Acá meto las sábanas. Y cuidamos también, viste, la postura, la columna. Abro pecho, exacto. Me encanta. Me encantó el balde. Re, está buenísimo. Multiuso, me encanta. Excelente. Bien, y ahora mirá. Agarremos de acá. Vamos a hacer acá. Doblamos acá. Ahí. Inclina para adelante un poquito y de acá traemos los brazos. Tuqui, hacia los costados. ¿Sí? ¿Ven ahí? Va, de nuevo. Ok. Segundo ejercicio con balde. Mirá, bajás a esta sentadilla. Un poquito inclinado adelante. Podés abrir la puntita de los pies, si querés así. Mirá, tuqui, tuqui. Es medio chueco, así que se me van para afuera. Y de acá traigo codos. Bien. Eso. Está bueno, ¿viste? Bueno. Va como piña. Bien, este es el segundo ejercicio con balde. Ya la pensaste esta, ¿no? Ay, no, yo soy amada de casa, lo entreno, ¿ah? Matamos dos pájaros de un tiro, aparte. Exacto. Limpiá. Mirá el amo de casa. Y haces ejercicio. Hay un montón de ejercicios. Y que aparte, viste, que son cosas que ninguna de las dos nos gusta mucho hacerlas. Ni limpiar. Es como, ah, ya fue. Y hacemos las dos y ya está. Bueno, a mí me gusta porque yo no soy normal. Para hacer la serie completa, entonces, hacemos 10 repeticiones, ¿sí? De la sentadilla, 10 sostenidas, 10 del bracito, tuqui, 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 tipo polea. Y eso lo repetís tres veces la serie. O sea, 10, 10, 10, descanso, 10, 10, 10, 10, descanso y así. ¿Está bien? Está bien. ¿Cambiamos de elemento? Te sigo, dale. ¿No te encantó? Dale. Bueno, vení que te voy a ir contando. Vamos con eso. La famosa Mopa. La Mopa. La Mopa. Gran aliada para la limpieza de la casa. También para cuidar la postura. Yo la conocí en pandemia. ¿Vos ya vendías esto? Sí, la Mopa yo la empecé a militar allá en el 2018 cuando abrí la cuenta. Nadie sabía lo que era una Mopa. Siempre, pero yo decía, ¿pasan la Mopa? ¿Qué es? ¿Qué es la Mopa? Hoy, por suerte, ya se popularizó. Y acá la tenemos. O sea, que sos como un precursor de la Mopa. Algo así. Puede ser. Podés ponerte el título. Bueno, a ver, yo le voy a dar una nueva utilidad a la Mopa. La voy a poner así porque tengo miedo de golpearte. Mira, vamos a trabajar oblicuos. ¿Sí? Entonces vas a doblar rodillas. Es súper importante esto. Mira, no sacar la cola afuera porque si no te duele la cintura y decís, ah, ese ejercicio no es bueno. Entonces, tiro los brazos y de acá, mirá, te vas a ir lejos a un lado, volvés al centro y al otro. Ok. Eso. Y a un lado y al otro. Vamos. ¿Cómo la ves? ¿Viene bien? Bien, creo. Me gusta, ¿eh? Después vos me dirás si lo estoy haciendo bien, pero... A ver, sí, muy bien. Bueno. Hagamos ese que haces vos. Mira, un rebote doble. Un rebote doble. Mira. Eso, a un lado. Y al otro. Mira, nunca se te ocurrió que la Mopa era para esto, ¿no? Para todos, sirve, la Mopa. Y acá, ahí vamos a hacer mínimo diez. Hacemos para un lado, para el otro. ¿Diez y diez? Sí, diez y diez. Ok. De acá, ojo, con la espalda, bien adelante. Yo digo, meto el ombligo adentro, trago el abdomen y de acá, mirá, te vas a ir a un lado. Ok. Y volvés. No vale mover los pies. Vamos al otro. Bien. Es un... Ahí está. Mirá, vamos a un lado. Y vuelvo. Me siento como, voy a decir algo muy viejo, como Karate Kid, ¿viste? Haciendo todas cosas de precisión. Yo estoy en mood María Muchaste y también algo muy viejo. María Muchaste. Es verdad. Yo sería como la nueva, ¿no? Claro. Que no nos pase lo que a ella. Y bueno, bueno, es naturaleza, no importa. En todo eso nos van a cortar, me parece. A un lado. Y al otro. Eso. Una más. Dale a un lado. Vamos. Cadera siempre de frente. Y al otro. ¿Te gustó? Bien. Y te tiro un tip yo con la mopa. Por favor. Para cuidar, ¿viste? La postura también. Sí. Que a veces dicen barriendo, pasando la aspiradora, nos doy la espalda. Eso, porque hacemos ese movimiento. Exacto. La mopa gira en 360 y se inclina en 180, entonces, ¿viste? Es muy fácil de ir recto. Y si necesitas llegar, ¿viste? Abajo de algo. Sí. Ahí te doy un judi tip. A ver. Estocada. Es pegada. Y vas abajo con estocada. Esto es buenísimo. Y ahí limpias bien abajo de la cama. Me encanta que me hayas pedido un ejercicio. Me encanta. A ver, bueno, hagamos la otra. Y ahí ejercitamos y limpiamos. A ver, quedemos 10 segundos con la otra ahora. Dale. O sea, con una y con la otra. Me encanta. Y ahí le das. Yo creo que estoy haciendo con la misma. Yo creo. Sí, creo que sí. Ahí va. Me vas a quedar. O sea, yo llego a casa y digo, chicos, voy a limpiar debajo de la cama. Y ahí le das. ¿Qué te parece? ¿Y glúteos es esto? No, no. Es mi momento perfecto. Ahí va. ¿Entendés? Combinamos. Dos en uno. Me encanta. Entonces, tenemos los de oblicuos. Acá también trabajás oblicuos. Y la estocada. Pum. Pumba. Me encanta. Divino. Para la aspiradora también. O sea, aspiradora también, pero vamos con la mopa. Vamos con la mopa. Que ya incluye todo. Me encantó. ¿Cambiamos de elemento? Vamos. ¿Qué es esto? Pantumopas. Vos sabés que yo en casa no uso zapatillas adentro. Me encalzo las pantumopas, que no ensucias el piso. Lo limpias a la vez. Como los viejos patines. Los patines. Maravilloso. 2.0. Pero, y me parece que son un excelente calzado también para entrenar. ¿Vos qué decís? Yo te voy a mostrar unos ejercicios. A ver. Ya se me vinieron a la mente. O sea, me los pongo así. Nos calzamos las pantumopas. Uy, es espectacular. Pueden ir arriba del calzado o podés usarla en patas, en medias. Es espectacular. Ya veo todos en casa con los cositos estos. Ahí va, mirá. Me encantó. Uy, me encanta. ¿Qué decís? Bueno, escucha. Esto está buenísimo para tirar unos pasitos acá. Tiqui, tiqui, tiqui. Todo, y ahí estamos lustrando de paso, ¿eh? Claro, mirá. Hoy todos dos en uno. Si metés un twist, lustrás de otra forma, por ejemplo. Ahí va. Está bueno. La gente va a decir, ¿qué está pasando acá? ¿Qué está pasando acá? Vamos. Bien, ¿sabés qué pensé? A ver. Yo uso unos cositos que se llaman sliders o deslizadores. Entonces, vos te parás sobre una pierna que está en semiflexión y la otra se va lejos y vuelve. Y va y vuelve. Y siempre me quedo abajo. Tres, cuatro, cinco, seis. Hagamos diez. Siete. Ok. La de abajo se siente, ¿viste? Sí. Nueve. Las dos. Y diez. Cambiemos, dale, va. Vamos. Uno, las dos, ¿viste que trabaja full? Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. ¿Alguna vez pensaste que tus pantumopas iban a ser deslizadores? No. No pensé nada. Mirá esto. Se va atrás y vuelve. A ver, me gusta ese. Este es... A ver, es... Y ahí me abro y me internan. Ahí voy. Sí, uno. Y dos. Siempre el mismo. Y tres. Tres y cuatro. Y cambiemos, dale. Con la otra. Y aparte encima le das a la parte del piso que quede sucia, ¿viste? Le das con ganas. En la parte más sucia de tu casa te pones a entrenar con la foto. Exacto. Ahí va. Me encantó. Bueno, entonces, este lo usamos de twist. De twist. Si tenés una manchita difícil o deslizadores, ¿ok? Ahí va. Me encanta. Trabajás la pierna full. Más usos para la pantomopla. O, si querés abrirte de piernas, parece un poco peligroso, así que no lo hagas. Paso. Ese es como más para mí, ¿no? Ese te lo dejo a vos. Por ejemplo, yo haría esta, mirá. Ok. Haría así, tuc, nada, las pantomoplas. Eso no lo voy a hacer. Pantomopas, ¿qué te parece? Me encanta. Me encantó. Y se levanta encima, vos podés creer. Y ahora se levanta. Bueno, ¿usamos todos los elementos? Sí, tenemos los trapitos, no sé, si querés hacer algo. ¿Hacemos trapitos? Dale. Ahí ya tenemos que ir a algo más difícil. Vamos con los trapitos. Bueno, el último está difícil, pero cuido con los dientes, por favor. Dejo todo, dejo todo, hasta los dientes. No prueben esto en sus casas solos, ¿sí? Con cuidado. Vamos a hacer en cuatro apoyos, mirá. Ok. Como una planchita, rodillas flexionadas. Sí. Y entonces vamos a hacer un brazo, vuelvo el otro, vuelvo una pierna, vuelvo y la otra. Estirá una y la otra. Bien. Va. Da. Uno, el otro, una pierna. Está buenísimo, va. Está bueno. Uno, el otro, una pierna y la otra. ¿Qué trabaja acá? ¿Abdominales? Todo. Es una tremenda plancha, brazos. Che, ¿nos vamos? Ya fue. Dale, ya está. Ustedes síganlo, eh. Pruébenlo despacito. Nosotros nos vamos así limpiando. Chao, gente. Chao. 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 Gracias.